Y aquí estamos de regreso amigos y vamos a recibir a este próximo caso con una cita del escritor francés Frédéric Bastiat que dice El sentido común nos ayuda a colocarnos moralmente en el sitio que nos corresponde Y esta cita está genial, el tema es que hemos perdido el concepto de lo que es el sentido común Tenemos que recuperarlo, que pasen los litigantes Gracias a mí esa c*** nos está en el infierno Y a cambio nos quiere hundir Yo no estoy desechable, me tienen que dar lo que yo merezco Buenas tardes, bienvenidos Buenas tardes doctora Gerardo y Alejandra, ¿qué relación hay entre ustedes? Somos esposos Ah, esposos Bueno, pues explíquenme quién es Susy, por qué la están demandando y qué piden para resolver este caso Doctora, yo vengo a demandar a esta niña, ella fue mi empleada, fue mi pareja en algún momento Pero ella secuestró a dos de mis mejores clientes ¿Pero cómo que me dices que esta niña? Esta es una niña, tiene 18 años ¿Y fue tu pareja? Sí, en algún momento fue mi pareja, hasta hace 15 días ¿Y por cuánto tiempo fue tu pareja? Por dos años Ahí hay una situación, ¿no? Ok, entonces tú la vienes a demandar a ella Sí doctora ¿Por qué? Ella se robó a dos de mis mejores clientes y se robó parte de mi negocio Por eso nosotros venimos a demandarla a ella para que nos devuelva nuestros 20 mil dólares y nuestro camión que es parte de nuestro negocio Ese camión y ese negocio son míos también Hace tres años la conocí yo a ella, ok, en el colegio donde yo soy profesor de español, profesor suplente de ese colegio Y hace tres años yo vine y bueno, si a ella no le puedo negar, hay química, hubo química en ese momento La conocí y en ese momento ella dejó de asistir al colegio Cuéntale lo que te dijo la mamá La mamá se me apareció en el colegio diciéndome que ella se quería suicidar, que ella no podía vivir sin mí Yo decidí simplemente visitarla, de la noche a la mañana se me apareció en mi casa con todas sus maletas, todos sus bultos y empezó conmigo a vivir En un año yo no la toqué, pero ella se me insinuó tanto, doctora, se me insinuó tanto que yo obviamente la carne es débil Y yo, bueno, a partir de los 17 años sí tuve relaciones sexuales con ella, pero ella, su madre autorizó que yo pudiera vivir con ella Así que yo... Déjame ver la autorización Fue de palabras, doctora Ah, fue de palabras, ok ¿Qué más pasó? Bueno, doctora, luego de eso, que ella empieza a vivir conmigo, hace dos años yo emprendí un negocio de grooming De... Nosotros emprendemos negocios Nosotros Era mi negocio Ella trabajó conmigo, sí es cierto, pero yo eché para adelante, yo estaba pendiente de todo ese negocio Hacía todo el marketing, todo lo que era los frangers, todo eso lo hacía yo ¿Y quién era la que bañaba a los perros y limpiaba el camión? Yo, doctora Yo limpiaba el camión Yo, doctora Ella sí ayudaba a lo que era... Yo aprendí a lavar perros y a lavar los mitos, doctora Pero, doctora, fíjese algo Yo, el negocio fue subiendo, fue creciendo, fue un éxito Llegó un momento que yo necesitaba comprar ese camión para poder, de casa en casa, ofrecer un mejor servicio, ok? Pero, a medida que iba creciendo, yo necesitaba más personal, ok? Yo necesitaba alguien que estuviese pendiente, porque ella ni siquiera terminó el colegio Ella no volvió a ir más al colegio Sí, pero bastante de ayuda que necesitaba tomar Y yo necesitaba que estuviese pendiente de las cuentas Bastante hice Yo conocí, yo contraté, perdón, a Alejandra, a mi actual esposa, ok? Esta bella mujer, día a día, me fui enamorando, doctora Y es algo que pasa naturalmente nosotros los seres humanos Me está yendo, doctora El día a día de trabajar, la verdad, todos los días Me enamoré Me enamoré y eso no se puede negar Y luego de eso, doctora, yo vine y les quise explicarle que yo me casé con ella hace 15 días Y necesitaba que esa niña se fuera de mi casa Porque me iba a cruzar mucho por la pared Si, que te enamoraste de... Tú cállate Te enamoraste de ella, no le avisaste previamente De que tenías un interés por otra persona Y de que tenías intenciones de casarte Lo hiciste todo sin avisarme A mis espaldas, porque me estaba utilizando, doctora Porque era tu pareja Doctora, pero me enamoré ¿Cómo hacemos entonces en ese sentido? ¿Ustedes nos entendemos? Ok, ¿qué más pasó? Cuéntale, mi amor, ¿qué pasó? Buena, doctora ¿Por qué me lo va a contar ella? Ella no es la amante de ella Esto fue porque ella se volvió loca Yo le voy a comentar ¿Qué pasa? Ok ¿Dónde está tu hombría? Doctora, yo me expliqué algo ¿Dónde está tu humildad de hombre? Doctora, pero explíqueme, déjeme hablar, por favor Ella obviamente se me metió por los ojos Si tú cada vez que hablas metes la pata ¿Qué vas a hacer? Ella se me metió por los ojos Ella y la mamá se la metieron por los ojos Me envolvió Porque yo era un niño de 13 años Pequeñito y tonto Y no sabía lo que iba a hacer Tú tenías 32 y ella 16 ¿Quién envolvió aquí? ¿Qué tipo de normal eres tú? Es una mosquita muerta Doctora, yo necesito que explicar el caso Porque yo vine acá Anda Amor, cuéntale qué fue lo que hizo esta niña Dale, amor, cuéntame Un buen día Ella va a trabajar el grooming Normalmente Y va a casa de nuestra cliente Más high class que nosotros teníamos Y tenía dos, chao, chao A ella se le ocurrió la brillante idea En manera de venganza Eso no es cierto, doctora Por celos, porque la dejaron Nada de por traición No, nada, nada, nada de eso Por celos Dale, por celos Secuestró Secuestró a los dos, chao, chao Oh my God Por 24 horas ¿Qué horror? Por 24 horas La cliente cada rato me llamaba, doctora Obviamente desesperada La llamaba desesperada Ella apareció el otro día ¿Qué hizo? Se apareció, ¿qué pasó? Se apareció sin los perros Los mató Nadie sabe dónde están Lo secuestró, no lo sé Lo enterró No, no se sabe qué hizo con esos perros Qué barbaridad Obviamente la dueña Por favor, cállate Déjala hablar La dueña de los perros Nos dice a nosotros Que nos va a demandar Porque dónde están sus perros Normalmente un grooming son tres horas Por dos perros Para que no lo pudiera demandar Ella tuvo que darle O nosotros tuvimos que darle un cheque De 15 mil dólares Nosotros tuvimos que pagarle a ella De 15 mil dólares Que salieron de nuestro bolsillo Porque cada chau chau De nuestro bolsillo Que horror Doctora Y entonces fíjese algo Dígale mi amor Cada chau chau costaba 8 mil 500 dólares Ay señor Qué barbaridad Eran niños Bueno Doctora, ¿cómo se iba? Cuéntale ¿Qué pasó? ¿Qué hizo con el camión? No obstante Ella se roba nuestro camión Que es nuestro único negocio Y fuente de ingreso Es más mío que tuyo Deja el descargo Ese es mi camión Es más mío ¿Tú estás en los papeles? ¿Tú estás en los papeles? No lo estás Aquí está el registro del carro Yo le di un video a producción No sé si lo pueden poner Por favor Que ella está viviendo En nuestro negocio Nosotros tuvimos pérdidas En mi carro En nuestro negocio Ese negocio Veamos el video señor director Vive como las propias homeless ahí Así tengo que vivir En mi negocio Que yo lo fundé Y lo hice yo solo ¿Cómo voy a vivir? Se robó nuestro carro Nuestro camión Fíjense cómo está Comiendo como una loca ahí Viviendo como una por diosera Nosotros solamente queremos Los 20 mil dólares A mí no me quieren Se van a sacar Y que nos devuelvan Nuestro negocio Yo necesito Mis camión Para seguir trabajando Y empezar Y los 20 mil dólares Ok Y yo no sé De dónde va a sacar Ese dinero Para pagarme a mí Ok Perfecto Voy a hacer un corto receso A la vuelta Me vas a responder Rápidamente Concretamente A las preguntas Que te voy a hacer Y a lo que tú me quieras decir ¿Hay testigos en este caso? Sí Ella muchas veces Se me insinuaba Nos mandaba mensajes Se me metía al salón de clase Doctora Eso es un invento Que se la tiraba a Angelito Esto que ellos tienen aquí Es una farsa Caso cerrado Caso cerrado Caso cerrado Caso cerrado Caso cerrado Caso cerrado Gerardo y Alejandra Su actual esposa Demandan a Susy La ex pareja De Gerardo Que acaba de cumplir 18 años de edad Y él tiene 34 Y le exigen la suma De 20 mil dólares Y la devolución De un camión De esos camiones Que la gente usa Para bañar perros Y hacerle grooming Etcétera Etcétera Escuchen los hechos De este caso Cuando este hombre Tenía 32 años Era maestro sustituto De una escuela Donde esta chica De 16 Era estudiante Entre ellos Hubo No sé Una atracción Una química Qué sé yo Algo mutuo Y esta niña Dejó de ir Al colegio Un día La madre De esta niña Se le aparece A este maestro Y le dice Que su hija Se quiere suicidar Si no está Con él Él va Habla con ella No sé Qué fue lo que hablaron No sé Lo que dijeron El tema El tema es Que unos días Después Se aparece La niña Con todos Sus matules Sus maletas Y sus posesiones Terrenales En la casa Del maestro Y le dice Mi mamá Me abandono Aquí estoy Él la recibe En su casa Y dice Que por un año Tienen una relación Platónica Donde él le da Albergue La cuida Etcétera Pero ya cuando Cumplió los 17 Y en los 33 Ya no pudo Aguantar más Porque la carne Es débil Doctora Usted bien sabe Y entonces Comenzaron a tener Una relación Sexual Íntima Y romántica Él compra El camioncito Ese de lavar Perritos Se encargaba De la parte Administrativa Y ella Era la que Bañaba perros Iba con el camión Lavaba el camión Iba a las casas Recogía a los perros Ella era la que Hacía el trabajo Para ayudarse A subir un poco Más el negocio Él emplea A esta muchacha Alejandra Que hizo Un excelentísimo Trabajo Con los numeritos Del camioncito Un camión de perros Nada más Imagínense Y hay que emplear A otra persona Porque en la normal Este no podía Tres por cuatro Doce Bueno Esto es Tres por cuatro Doce Más o menos Y Sabe Como es la vida Doctora Me fui enamorando Se enamoró De ella Se casó Con ella Y no le dijo Nada A su pareja Hasta después Que había pasado Todo Cuando esta se enteró Dice ello Que por celos Secuestró A dos perros De una de sus Mejores clientes Y los desapareció Y ellos Para arreglar El problema Le pagaron A la mujer No sé si 15 o 20 mil dólares Por los dos perros Desaparecidos Ahora están aquí Buscando que ella Devuelva Todo ese dinero Y el camión Ah Cabe notar Él la echó De la casa Y ahora Ella está durmiendo Y viviendo Dentro del camión Donde baña A los perros Ahí están Los hechos Del caso Ok ¿Dónde está tu mamá? Mi mamá Se fue para Georgia Te abandonó Su esposo ¿Por qué? No sé Me siento que A lo mejor Como yo me sentía Bien con él Ella pensó Que era loco Esa cera Esa cera Esa cera Esa cera Tu mamá Es una persona Que se ocupaba Mucho de ti No Y tú no tienes Comunicación O sea Ella se Se desvinculó De ti Pero ya de momento Se la regaló O sea se fue Para Georgia Entonces tu mamá No sabe nada De lo que tú Estás pasando No yo perdí la comunicación Con ella Completamente Perfecto Nada más que ella se fue No ¿Qué pasó con los perros? Los perros Ese día Yo estaba Ese día Yo estaba acabada De enterar De que yo me tenía Que ir O sea como si yo Fuera una basura Para la calle Porque él se casó Con esta fresa ¿Entiendes? Y entonces yo estoy Trabajando con los perros Y me estoy Dando cuenta Y pensando Y dije Guau Que estoy haciendo Un papel de estúpida O sea todavía Estoy aquí trabajando Y lo que me dio fue Por manejar Y pensar Y manejar Y pensar Imagínese estoy O sea me traicionó Después que me sacrifiqué Tanto Después cuando vuelvo En sí A las horas De manejar tanto Dije Guau Estoy todavía con los perros Déjame sacarlos Hacer pipi Cuando yo abro la puerta Para hacer pipi No me percate Que no les tenía puesto El leash Doctora Los perros se fueron Del camión No sé Se mandaron a correr Parece que estaban asustados No sé No me percate Que no le había puesto El leash ¿Quién sabe? Ahí volvieron a casa De la dueña Uno nunca sabe Ok ¿Es verdad que no tuvieron sexo El primer año Que viviste con él? Sí doctora Es verdad Pero el segundo año Sí Teniendo tu 17 años de edad Ok Perfectamente ¿Él te pagaba Por tu trabajo? No Eso es lo más lindo Le pagó La vida entera Yo tenía la responsabilidad De pagar Ni teléfono Ni internet Cállate Cállate Yo dejé la escuela Para poder ayudarlo a él Porque O sea Yo era una niña Y él me envolvió De tal forma De que oh Si tú no vas a la escuela Esto que lo otro Me puedes ayudar Y los dos Somos dueños del negocio Yo soy dueño del negocio Entonces yo dije Ok Vamos a ser dueños De un negocio Vamos a echar pa'lante Whatever Vamos a hacerlo Empecé a trabajar No vi un dólar Se lo dije O sea ¿Qué es lo que está pasando? No, porque yo te estaba manteniendo Tú comes Yo te he visto Y te doy el techo ¿Quién más quiere? Doctora, yo no trabajo de gratis Doctora Entonces ahora Me dejó en la calle Y no tengo nada Ok, perfecto ¿Ustedes tienen testigos? Sí, sí Pasemos a los testigos Doctora, ¿le puedo decir algo más? Sí Le quisiera dejar saber Todo lo que yo hice Por ese negocio Él no sabe inglés Él no sabe nada de Miami Yo hice todos los papeles Para el negocio Los papeles legales Yo lo ayudé Porque él no tenía Una asesoría legal Entonces yo más o menos Leyendo Le fui traduciendo Me envolvió Con que yo era menor Y no podía ser socia Del negocio Yo le puse una pistola Para que se fuera por la casa Eso fue lo que pasó Sigan hablando bobería ¿Su nombre, señor? Buenas tardes, doctora Mi nombre es Carlo ¿Y tú? Buenas tardes, doctora Mi nombre es Eugenia Ok Yo soy Carlo Este Trabajaba Como profesor De educación física En la misma escuela Donde trabajaba Gerardo Vengo a apoyarlo Como testigo Porque En la misma trampa Que le puso a él A mí Me la quiso poner ¿Quién? ¿Quién te puso en la misma trampa? La niña La... Doctora, eso es un invento Que se la tira de Angelito Yo soy Yo soy profesor permanente Y ella muchas veces Se me insinuaba Me mandaba mensajes Se me metía al salón de clase Me hablaba Simplemente, bueno Nunca Que mira, la persona No fue así, doctora Nunca quise tener Una intención sobre ella No me interesaba Primero por mi puesto de trabajo Segundo porque Tengo mi familia Tengo mi esposa Tengo mis hijos Llegué a un punto Hasta que su mamá Igual como le tocó a Gerardo Vivido Habló conmigo Se la quiso meter Más venido de ella Simplemente Deja que si tú estabas hablando 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 ¿Tú estabas hablando de ella? ¿Tú estabas hablando de ella? ¿Tú qué sabes? Porque se enamoró de ella aquí Necesitaba una contable Para un grooming Doctora, ellos son parejas Desde Venezuela Desde hace cinco años O sea, él tenía la relación Con ella Por supuesto A la misma mamá Que tenía la relación Con esta Correcto Es que todos lo sabían Era un plan Desde Venezuela Ella lo sabía Ella es una de escaraje Ella es otra de escaraje O sea, ella siempre supo ¿Y chicas? ¿Tú estabas hablando mal De tu hermana? Doctora, ¿por qué es que ella? ¿Es una envidiosa? No, yo no soy ninguna envidiosa Doctora Simplemente yo vine Porque mi hermana Nos robó a mi mamá Y a mí Todos nuestros ahorros Agarré la parte Que me correspondía De mis ahorros Se vino para acá, doctora Con todos nuestros ahorros Usted sabe lo difícil ¿Qué? Ahora quiere venir a ahorrar ¿Qué? ¿Ahora quiere venir a ahorrar? Se lo robó Se lo robó Para venir ¿Por qué? Para venir a estar Comenzar con él Y montar todo este teatro Claro Son unos desesperados Los dos Ellos abusaron de ella Ella es una niña Se utilizaron, doctora Ella es una niña Por favor Jugaron conmigo, doctora ¿Cuánto tú aportaste Al negocio con tu trabajo? Nada ¿Y tú cuánto aportaste? Doctora Yo saqué un cálculo ¿Se lo puedo enseñar? Sí, a ver Yo saqué un cálculo Por arriba Lo que hice No sé si ni siquiera Sabes su mano Esto fue un año ¿No terminó el colegio? Una niña, por favor 24.960 dólares Fue lo que estaba Supuesto a ser Durante un año ¿Quién te sacó esa cuenta? Y yo lo que estoy pidiendo es Bueno, tú estabas hablando De 10 dólares en la hora Por 8 horas diarias 80 dólares 6 días a la semana Estabas trabajando 6 días a la semana 480 a la semana Por 52 semanas al año Son 24.960 dólares Está bien Y yo solamente estoy pidiendo 15.000 dólares O sea Doctora, yo necesito Que yo me devuelva mi camión Un total de dinero Y es sincero Que yo le tuve que pagar A mi mejor cliente Ok Tu mejor cliente Mira ¿Usted ovió este caso? ¿Verdad? Sí, doctora Sí ¿Usted no se le estaban parando Los pelos allá atrás? Absolutamente Porque estamos hablando De un maestro de una escuela Que le abre la puerta a un menor Que después tiene una relación Con el menor sexual Que la pone a trabajar como esclava Que no le paga un salario Un maestro Que lo que tenía que haber hecho Con la mamá Cuando la mamá se la dejó en la puerta O ella llegó a la puerta ¿Se la regaló? Usted se calla Un maestro tiene que llamar a la policía Inmediatamente Tiene que llamar inmediatamente Al departamento de niños Como profesor especialmente Como educador Esa es su obligación Que a mí me parece tan estúpido Que venga aquí a hablar Todo esto Y a involucrarse A inculparse A confesar su crimen Porque para mí esto es un crimen Delito grave lo que has explicado aquí Aquí esto es un delito gran Confesado como si fuera un héroe Como si la hazaña de él Hubiera sido la maravilla del siglo Esta niña la emancipó la madre Con su abandono La madre también debiera estar presa Por negligencia Y la vamos a buscar también A esa desgraciada Porque es una desgraciada Esa mujer Que no cayera en droga Pero este Yo no le he cerrado Este 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 Debe de cumplir prisión Mínimamente Por cuidarla Decisión del caso Por cuidarla Tú me explotaste Por mantenerla Estúpido Yo puedo creer Para la gente A mí no me parece Te concedo Te concedo los 15 mil dólares Y te concedo el camión Yo voy a firmar el título Para que tú seas la dueña De este camión Y te puedas mantener Porque ahora tienes 10 mil 8 años Pero escucha lo que yo te voy a decir Tú vas a ir a corte Y tú vas a ir a testificar En contra de este hombre Claro Porque este hombre Es un depredador sexual De menores Correcto Y tú Tienes que ser testigo De lo que a ti te pasó ¿Ok? Acompaña al Mayor Fuentes He dicho Caso severo Gracias doctora Muchas gracias Sea por ser Hable con cuidado Edúquese lo más que pueda Y respete para que lo respeten Y que Dios nos ampare Hasta el próximo día Y gracias La doctora Polo Está de regreso En la nueva temporada De Caso Cerrado Que llega más fuerte que nunca Esta temporada Tiene lo que ninguna otra